Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Cíclico. Yo soy Elizabeth y hoy te tengo tu horóscopo semanal de agosto 15 al 21 del 2016 para todos los signos del Zodíaco. Suscribirte a mi canal es gratis, solo haz clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. En cada horóscopo semanal yo uso un tipo diferente de tarot, de oráculo. En esta ocasión voy a utilizar las cartas de los mensajes de los animales. Antes de iniciar este horóscopo quiero desearle muy feliz cumpleaños a todas las personas que cumplan en esta semana. Les deseo que les dé muchos regalos, que reciban sorpresas maravillosas, que reciban muchísimo amor. En fin, que la pasen súper bien. Y si les encanta hacer rituales de cumpleaños, aquí en la descripción de este video les dejo un link con los rituales para cumpleaños. Iniciemos con el horóscopo. Aries. Las cartas de los mensajes de los animales que te marcan para esta semana son El puerco espir y el águila. ¡Qué cartas tan hermosas! El puerco espir está relacionado con el amor y el águila está relacionada con la parte económica. Veo que esta va a ser una semana de confrontamientos donde muchas personas te van a poner a prueba lo que sientes por otra persona en el plano sentimental. Te pueden hacer comentarios un poco fuertes o de pronto que desistas de una relación que tienes en este momento. Si esta es una relación, Aries, que te ha dado mucho amor, que realmente eres feliz, que esta persona te haya mostrado por todos los medios posibles que te ama, defiende ese amor. Es importante hacerlo porque si lo haces, y lo haces con amor, sin lastimar a las otras personas, dando tu punto de vista y reafirmándote en tus decisiones, vas a ver cómo esa relación adquiere más respeto y de alguna manera vas a hacer lograr que esas personas respeten el lugar que le has dado a esa persona en el amor. El puerco espir también te está invitando a que te liberes de tus defensas y prevenciones frente a nuevas personas que conozcas. Por ejemplo, si estás solito o solita y conoces a alguien nuevo, date la oportunidad de expresar lo que eres tal y como eres, sin poner muchas defensas, sin de pronto ponerte un poquito como prevenido o prevenida debido a las cosas que te hayan pasado anteriormente. Relájate, disfruta y dale la oportunidad a las otras personas de conocer lo maravillosa persona que eres tú. En la parte económica, el águila significa que vienen momentos de decisiones importantes. De hecho, el águila te dice, crea tu visión. ¿Qué significa eso? Significa, mira, lo que más caracteriza al águila es su visión. Es el poder tan impresionante de poder ver un objetivo a larga distancia. Esta es una semana donde te puedes encontrar con muy buenas oportunidades laborales y económicas si agudizas tu visión. Si estás pendiente de las oportunidades que te van a llegar, Ario, porque aquí veo que van a llegar oportunidades que pueden ser muy rápidas, muy flash, muy pasajeras y tienes que estar atento o atenta a que no se vayan a escapar de tus manos. Un comentario, una opinión, una sugerencia que te pueden hacer puede estar relacionada con una nueva oportunidad laboral o un ascenso. Y también si tienes un negocio independiente, un proyecto personal, agudiza tu visión porque vas a poder encontrar las claves en esta semana para hacer ese negocio exitoso. Tauro, las cartas que te acompañan en esta semana de tu horóscopo son la mariposa y el pulpo. La mariposa. La mariposa es una carta maravillosa porque te habla en el plano económico, en tus finanzas, de la importancia de deleitarte con lo que ya tienes, que disfruta lo que tienes en este momento en la vida y eso va a potenciar tu creatividad. De hecho aquí muestra una mariposa que muestra su esplendor y disfruta del hecho que está sobre una hoja posada, tranquila y relajada. Esta carta te dice, mira, van a llegar muy buenas oportunidades económicas para ti en esta semana y si tú disfruta lo que ya tienes, es decir, valoras el hecho que haya comida en tu mesa, que puedes pagar los compromisos económicos que tengas, que de pronto hasta te pudiste dar un pequeño gusto, tal vez no tenga los millones o lo que tú quieres tener hacia futuro, pero en este momento disfruta lo que hay ahora. La ley del agradecimiento nos lleva a atraer cosas muy positivas. Hay personas del signo de Tauro que les van a llegar nuevas oportunidades de trabajo relacionadas con el medio ambiente. Incluso aquellas personas de Tauro que tengan algún tipo de actividad relacionada justamente con el medio ambiente, aprovechen porque esta es una semana ideal para encontrar trabajo y van a ver cómo esas oportunidades tan lindas las van a poder aprovechar cuando les lleguen. Y también es una semana de mucha creatividad, Tauro, así que si tienes algún proyecto guardadito por allá en un cajón, es hora de desemplegarlo, empezar a trabajar en él porque al final de la semana puedes lograr que ese proyecto despegue. El pulpo es una carta hermosísima y está relacionada con el amor. Te está diciendo el pulpo, mira, se presentan viajes, viajes a través del mar y de la tierra, es decir, muchas de las personas de Tauro van a cruzar el continente, de un continente al otro. Van a conocer personas nuevas, se inician nuevas relaciones de amistad y dentro de ellas, para las personas que están solitas, les llegan nuevas oportunidades románticas con personas de extranjera. Géminis, las cartas que te marcan en esta semana para ti son la rana, qué carta tan interesante, y el cocodrilo, la rana y el cocodrilo, bellísimas. La carta del cocodrilo va dirigida específicamente a la parte económica. El cocodrilo te dice, aprovecha lo que has aprendido en tu vida para hacer florecer tus finanzas, y así como el cocodrilo, sé adaptarte, adáptate a los cambios y a las novedades. Esta carta te invita a que te actualices, que te tecnifiques. Mira que el cocodrilo es un animal muy antiguo, Géminis, que ha logrado sobrevivir hasta los días de hoy, eso significa que se ha adaptado con los cambios del planeta, y es lo mismo para tu economía. Que de pronto hay un cambio de trabajo, que te mandan a otra posición en tu empresa, que de pronto te envían a viajar, que de repente sale un trabajo y aparece uno nuevo, y llegan las cartas te dicen, adáptate al medio y da lo mejor de ti, porque cuando tú haces eso, vas a sobrevivir en cualquier ambiente donde te encuentres. De hecho, esa adaptación te va a regalar triunfos, nuevas oportunidades, por ejemplo, donde un jefe observa la capacidad tan impresionante que tienes de adaptarte, tan fácil, de hacer buenos amigos y amigas, de muy buenas relaciones laborales, que después las puertas se abren para otras oportunidades desde el punto de vista económico, como por ejemplo un ascenso, un viaje, un liderazgo. La rana es una carta que te está diciendo, bueno, ha llegado la hora en el amor de aceptar lo que sea inevitable y demostrar tu potencial. Esta carta le está diciendo a muchas personas de Géminis que vienen cambios en el amor, y hay momentos en que ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué tanta turbulencia en el amor? Por ejemplo, que estaban ustedes solitas o estaban ustedes solitos y no estaban pensando en tener ningún tipo de relación romántica y de repente aparecen admiradores por aquí y por allá, justamente vamos a aceptar esa situación, a sobrevivir al nuevo patrón que la vida nos muestra y disfrutarlo, permitir a esas personas que entren a nuestras vidas, porque aquí dos las cartas que tú en algunas ocasiones de Géminis te has como intimidado frente al amor, porque te han ocurrido situaciones en el pasado que te han dejado como heridas, como un poquito de prevención, pero esta carta te dice, no, cuando lleguen esas nuevas oportunidades muéstrate, muestra tus potenciales de todo lo que eres capaz de amar, incluso con esas heridas que atiende al cabo son aprendizajes, porque el amor te va a tus puertas y un gran amor, un gran amor te está esperando. Cáncer, las cartas que te acompañan en el día de hoy son el león y el chita, dos pelinos te han salido en esta semana cáncer. El león está relacionado con la parte del amor y de la amistad, de las relaciones con la familia. El león te dice, se desvanece la soledad y también se llena tu vida de nuevos amigos y nuevas amigas que te ven como un líder y una persona que brilla. Tiempo de romances llega para ti, cáncer, personas muy lindas que vas a conocer y nuevas amigas y amigos que van a endulzar tu vida, que van a iluminar tu vida de compañía, de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de hacer paseos. Va a ser una semana para conocer personas maravillosas y así como dicen las cartas, la soledad se va. Si eres una persona que está en compañía, esta carta casi siempre significa que se van a arreglar los problemas de pareja y va a haber más compañía, más acompañamiento en frente a las situaciones que a ti te preocupan por parte de tu pareja. Y la carta del chita, este felino que es tan veloz, muy famoso por su velocidad, se está diciendo que en el plano económico viene una decisión a tomar muy importante en esta semana. Una decisión que se va a basar en tu capacidad de observar las acciones, las situaciones y el comportamiento de las demás personas. está totalmente en acción como el chita, él está observando en qué momento puede hacer su movimiento, porque las cartas dicen esta oportunidad que vas a tomar, esta decisión que va a estar en tus manos, la mejor opción que tomas es cuando observas todo alrededor tuyo, las personas, las propuestas, la sinceridad, los argumentos que te dan y a la final tú ganas y tomas la decisión correcta. Leo, las cartas que te marcan en esta semana son el zorro y la abeja. El zorro está relacionado con la parte del amor, de las relaciones sentimentales. Y esta carta te dice, mira, tienes que estar muy pendientes porque van a llegar varias personas a tu vida en el plano sentimental. Esta es una carta especialmente dedicada a las personas que están solas, que no tienen una relación de pareja en este momento. Y van a llegar más de tres admiradores o admiradoras. Observa sus acciones, porque con ese ojo que tiene el zorro para saber tomar la decisión correcta y llegar a su objetivo, es porque tiene un poder de visión y análisis muy rápido. De esas personas hay una encantadora maravillosa que va a ser tu alma gemela, aquella con la que tal vez te has encontrado incluso en vidas pasadas. Y esto va a hacer que la relación se convierta en una dulzura desde el principio. Pero pon mucha atención porque en ese grupo va a haber también una persona que de pronto muestra ser lo que no es y de pronto ya tiene otro compromiso. Entonces muy atento, muy atenta, observa las señales y con ese un poquito más a fondo antes de tomar una decisión frente a estos candidatos o candidatas que te van a llegar en el amor. Y para las personas que están en pareja es una sugerencia a confiar más en su pareja, a no estar en mucha vigilancia, confiar en la belleza que ustedes tienen y evitar al máximo de esta semana alguna acción relacionada con los celos. La carta de la abeja está relacionada con la parte financiera. Dice esta carta, te transmite este mensaje, la abeja trabaja duro, con mucha responsabilidad y verás que disfrutarás de la dulzura del triunfo que viene hasta adelante. Es decir, esta es una semana donde va a llegar trabajo duro. Y si tú quieres trabajar duro, haz obviamente trazando tus espacios para alimentarte bien y descansar porque si lo haces, los resultados para la otra semana van a ser espectacular. Trabaja muy duro porque vas a tener una cosecha de éxitos impresionantes. Virgo, las cartas que te marcan en esta semana para ti son el tigre y el perezoso. El tigre es una carta maravillosa, de hecho muestra un tigre de bengala, espectacular y te dice esta es una semana que la parte sentimental de las relaciones de la pareja como tal, te llega mucha pasión, romance, aventura y mucha alegría, como sentirte pleno o plena con la pareja con la que estás. Muy buena suerte para los matrimonios, si alguna persona se piensa casar en esta semana o ya tiene organizada la boda para esta semana, va a ser un matrimonio exitoso porque es una energía súper poderosa la que regala el tigre. Y también que la relación hay que darle más pasión, más alegría, dedicarle más tiempo para que florezca, para que sea más fuerte, tan fuerte y felina como lo es el tigre. Y para las personitas que están solitas, mucha atención porque esta carta anuncia la llegada de una persona muy apasionada en sus vidas, una persona que quiere todo en un solo momento pero que también es capaz de darlo todo en un solo momento. Y en la parte financiera nos marca el perezoso. El perezoso en esta carta está llevando, de hecho es una dama, una madre perezosa, está llevando su bebecito a espaldas y está cruzando las ramas con tanto cuidado pero a la vez sabe por dónde pasar. Esta es una carta que te dice, considera las cosas pequeñas como triunfos frente a tus necesidades y atesorarás todo lo que llegue valorándolo tal y como es porque debes conocer que son tus posesiones. ¿Qué significa esto? Para lograr el éxito económico que quieres, primero disfruta lo que hay ahora y agradece lo que tienes ahora. Aunque tengas una meta, por ejemplo, quiero lograr mil dólares la próxima semana pero resulta que en este momento y en esta semana solo hiciste 50 pero con esos 50 dólares pudiste comer, pagar transporte, tal vez pagarle a tus empleados y aún así de pronto en vez de sentirte inconforme puedes pensar gracias, me alcanzó, soy feliz con eso, incluso darte un pequeño regalo en medio de ese valor que tú consideras que no sea tan grande porque así es la ley del agradecimiento y de la acción y reacción. Cuando agradecemos lo pequeño, discusamos y eso pequeñito que nos llegó la ley de la atención nos trae más porque la ley de la atención también es agradecida y nos da más cuando ve nuestra alegría al recibir en lo pequeño. Es lo mismo que en lo pequeño y en grande, en mi que podemos amar lo con disfruta lo pequeño porque disfrutarás lo grande. Libra, las cartas que te marcan en esta semana para ti son el murciélago y la araña. La carta del murciélago te está hablando de tu parte emocional, de los sentimientos, de las relaciones incluso con la familia cercana como son los hermanos, las hermanas, los padres, los hijos, etc. Y te dice, tú tienes el poder para trascender aquellos errores que has cometido. Vamos a convertirnos en personal, no, aquí vamos a imaginarnos y a crear un nuevo futuro. Tenemos derecho a ser otras personas si lo deseamos, renovarnos hacia el futuro. De pronto cometimos errores, sí, que nos hemos disculpado, sí, que hemos cambiado, sí, que necesitamos o merecemos una segunda oportunidad también porque esta carta me dice que esa segunda oportunidad sí va a llegar para ustedes. Y la carta de la araña es una carta que muestra a una araña que ha terminado su tela y está sobre ella plácida, relajada y esperando. Es un mensaje relacionado con la parte del dinero. Y dice, tiene muchos viajes para ti relacionados con negocios. Hay mucha responsabilidad, pero se van a presentar posibilidades espectaculares y vas a tener una conexión muy importante en esos viajes. Todas las personas, líderes de proyectos propios, personas que sean vendedoras y vendedoras, que les envían las empresas para representar a su empresa en algún lugar para lograr muchos más clientes o socios. Esta es su semana, es una semana espectacular. En esos viajes logran conexiones y hay personas del signo de Libra que van a conocer una persona muy importante en el campo financiero que les va a dar un apoyo espectacular que va a hacer que sus empresas se vayan para arriba, sean de las más exitosas que hayan. Scorpio, Scorpio, las cartas que te marcan para esta semana son el orangután y el camaleón. El orangután, esta es una carta que te habla en la parte económica y te dice, trabajar duro está bien, pero hay que vivir la vida y disfrutarla. No solo trabajo, también diversiones. Es por eso que el orangután aquí, como lo muestra, después de haber comido, está feliz de rama en rama saltando. Sí, dale espacio a tu trabajo, pero también dale espacio al discernimiento, a la relajación, al disfrute para que tu salud física no se vea afectada. Esta es una carta que te dice que es hora también que disfrutes de tus triunfos. A veces a las personas les pasa que trabajan duro y ahorran y ahorran y ahorran, pero no se han dado vacaciones, no se han dado un regalo a sí mismas, pues es la hora de que lo hagas porque llegó el momento de que disfrutes de lo que has logrado con tanto esfuerzo. No solamente es pagar deudas y compromisos, también es darnos un rato de alegría. Y la carta del camaleón te dice, mira, mantente justamente como el camaleón, mantente muy reservado en tus sentimientos, observa lo que ocurre alrededor y cuando ya veas que puedes expresarte tal y como eres, haz tu movimiento. Make your move, como dice esta carta en inglés. Y justamente esta carta te dice, mira, hay muchas personas del signo de Scorpio que les van a llegar nuevos admiradores o admiradoras. Y ustedes pueden llegar a pensar, ¿será que les expreso todo mi amor así directamente, todos mis sentimientos? Esta carta te dice, primero, entra a estas relaciones con tranquilidad. En el caso de ustedes, esta semana los sugerencias entrar con moderación, calmadamente, en un plan de amistad. Oh, me ha gustado mucho gusto, me ha invitado a salir. Claro, acepta las indicaciones, sal con esta persona, pero pregunta acerca de tu subida. Averigua qué es lo que quiere en el amor, sobre todo si estás en una posición en que quieres una relación seria. De pronto, con fines matrimoniales, la carta te dice, hay que hacer estas preguntas. También en el plano sentimental es una carta que te invita a actar como el camaleón, a observar de pronto qué necesita más tu pareja, más que pensar qué necesitas tú. Dar un poco más para que tu pareja también te devuelva a cambio lo que necesitas. Es como más acción y menos palabras, más dar y dar y dar y menos pene. Sagitario. Las cartas que te marcan en esta semana son la ardilla y el ratón. El ratón está aquí camuflado entre un maizal, está aquí, rué, 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 una rama muy gruesa, pero está persistente e incisivo en que lo va a lograr. Esta carta te dice, mira, a nivel económico, sé persistente, incisivo o incisiva en lograr obtener todo lo que te propones y superar todos los obstáculos que se presenten porque el éxito será tuyo. Al igual que el ratón lucha, persiste, que tú no tienes trabajo, sigue presentando tus hojas de vida, tus resúmenes, tu currículo, preséntelos porque al final de la semana logras un triunfo. Así como el ratoncito persiste, no des marcha atrás. Mucho positivismo, adiós al negativismo. Tú sí puedes y lo vas a lograr porque esta carta es súper positiva y significa también que con esa persistencia, siempre venciendo los obstáculos, incluso superándolos o traspasándolos cuando sea necesario, o no pensar en ellos y lanzarte a hacer las cosas, confiando en que las cosas van a salir bien, incluso si tú tienes un trabajo, tienes un proyecto personal, eso significa que a pesar de todo lo que se presente, si sigues persistiendo, lo vas a lograr. El éxito es tuyo. Y en la parte del amor, la ardilla te dice, mira, para la ardilla significa un trabajo duro y moverse con rapidez, pero simplemente sé tú y mantente firme en hacer los cambios necesarios para lograr lo que te propone. La ardilla está totalmente activa, moviéndose. Esto es una semana de mucho movimiento en la parte sentimental para ti. Es una semana donde se pueden presentar muchas situaciones en la relación de pareja, como que muchos compromisos al tiempo y la pareja puede estar un poquito estresada. Y si estás solito o solita, puede pasar que te hagan muchas invitaciones y conozcas personas completamente diferentes en cada visita, en cada paseo, en cada fiesta a la que vayas. Es importante pasar por este movimiento. Los movimientos son importantes porque son como revoluciones que se dan al igual que en la rostrología. Se mueve todo porque de todo ese movimiento hay que sacar algo positivo. La llegada de un nuevo amor para las personas de Sagitario. Un nuevo amor que aparece en medio de ese movimiento o ese caos. Especialmente para un viaje que vas a realizar es cuando conoces a esta persona. Y para las personas que están comprometidas es una gran fortaleza. Significa también pruebas, pruebas de qué tan solida es la pareja, qué tanto se apoya mutuamente cuando se presentan esas turbulencias, acciones o movimientos. Y recuerden que todo lo que se hace en pareja con todo el amor hace que no vemos el éxito y así la pareja se va a solidificar más porque lucharon en los momentos difíciles y también en los movimientos de acción. Capricornio. Las cartas que te marcan en esta semana para ti son el búfalo y el hipopótamo. La carta del búfalo te está diciendo y te está dirigiendo especialmente a tu parte económica. Te habla que hay que enfrentar las situaciones, ponerle la cara a los problemas, hay que tomar el coraje del búfalo y reclamar lo que es tuyo, luchar por lo tuyo. Esta va a ser una semana donde muchas de las personas de Capricornio van a tener que enfrentar un dilema y el dilema es competir. Algunas personas del signo de Capricornio no les gusta competir, son más como de no, pues por mis propios méritos porque tengo que competir con otras personas. Pero la vida les pone a hacer este tipo de competencias y algunas de ustedes van a tener que enfrentar a una persona que de pronto puede ser una gran amiga o un gran amigo. Recuerden que competir con respeto y entendiendo la identidad de cada quien no tiene nada negativo. Por ejemplo, si tú quieres que te den un puesto que te promocione a un cargo más alto, sabes que tienes las capacidades, tu amiga también se presentó. No renuncies porque quieres darle el espacio a tu amiga, también preséntate, pero infórmale, mira me voy a presentar que gane quien desean ellos allá arriba, los jefes o los líderes de nuestro grupo, te deseo lo mejor. Y ese amor que tú representas hace que la competencia sea hermosa y cualquiera que gane es un gran abrazo. Recuerda cómo son las competencias, por ejemplo, olímpicas, que a la final los ganadores, quien gana y quien no gana, se abrazan deseando las mejores felicitaciones a la otra persona. Igualmente es aquí en las competencias, pero no renuncies a lo tuyo porque el búfalo te dice podrías perder una oportunidad espectacular simplemente porque no quieres competir. Y es muy importante en esta semana que dejes que tu ser también se exprese porque también tienes derecho a lograr una posición tú. Y la carta del hipopótamo es una carta que va hacia el amor. Te habla que llegan nuevos amigos, pero muy especialmente un amigo muy cercano a ti va a presentarte una persona maravillosa que va a cambiar toda tu vida. El hipopótamo en esta carta está tranquilo, relajado, en medio de lava, con una tranquilidad total. Significa que tú vas a estar como tan tranquilo, tan tranquila. Y de pronto un amigo te llama y dice, oye, ven que quiero que me acompañes un rato al centro comercial. Y te presenta a esta otra persona que es maravillosa. Y sí, el amor toca tus puertas. Cupido te flecha, amor a primera vista. Y vas a tener una relación muy hermosa. Muchas gracias a que ese amigo te ha presentado la persona de tus sueños. Acuario. Las cartas que te marcan en esta semana son El lobo y la lieve. El lobo es una carta que va a la parte sentimental. Te dice, escucha tu interior, como tu susurro interior. Y disfruta lo que tienes y muestra lo que tienes con total pureza. Esta es una carta que le dice a las personas que están solteras en el signo de acuario, que van a conocer gente nueva esta semana en el plano romántico. Y ustedes van a tener como una necesidad de no ser auténticos o auténticas, como decir lo que no son, porque tienen temor a expresarse tal y como son. Por ejemplo, que ustedes son una persona muy romántica y de pronto les da miedo expresar, mira, es que soy una persona súper romántica porque de pronto se van a aprovechar de mí. Incluso esta carta te está diciendo, no, exprésate como él. Y así como lo hace el lobo, el lobo se expresa tal y como él. Él no piensa quién va a opinar acerca de él. Por eso demarca también su territorio. Porque cuando tú eres auténtico o auténtica, cuando no temes qué opinen las demás personas, ellas te van a conocer de entrada tal y como eres y no van a darse sorpresas después. Esta es una semana donde la sinceridad va a hacer que atraigas a una persona tan sincera como tú y en esa sinceridad van a saber en qué nivel está cada persona. Es decir, tú qué quieres, yo qué quiero, esto está claro. Tenemos una relación, listo y la relación puede convertirse en algo muy serio porque inició con unas bases muy sinceras desde el principio. Y la carta de la liebre que es un mensaje desde el punto de vista económico te dice, mira, esta es una semana de liderazgo, los líderes ganarán. Y además de eso, vas a tener una magia en el ambiente que vas a hacer que apasiones y convenzas a las demás personas con tus proyectos. Esta es una semana de publicidad, una semana que si tú vas a hablar en público vas a convencer con tus palabras y también si manejas público a nivel artístico, por ejemplo, tocas la guitarra, tienes una coreografía de danza árabe, lo que sea a nivel artístico, donde haya escenario, tú tengas que presentar, vas a cosechar mucho éxito porque la carta de la liebre significa eso, de hecho la liebre y los conejos representan mucha suerte. Y también te estaba diciendo, justamente muestra pasión, entrégate en esos liderazgos que hagas frente al público y verás cómo tendrás fans de por vida. Piscis, las cartas que te marcan en esta semana son la cabra de montaña y el rinoceronte. El rinoceronte en esta ocasión tiene en su lomo un pequeño pájaro, de ese tipo de pájaros que se suben sobre los animales, que se comen los pequeños gusanillos, pero que a la vez limpian a los animales cuando ellos no lo pueden hacer por sí mismos. Esta es una carta esmosa y va a la parte sentimental, Piscis. En esta semana van a llegar a las personas de Piscis amores maravillosos. La pareja o complemento perfecto. Si tú eres una persona tímida, te llega una persona extrovertida. Si eres una persona de pronto un poco romántica, te llega una pareja súper romántica. Tu polo opuesto, pero justamente tu complemento. Necesitabas ese complemento para vivir. Muy cercanos en edad, es decir, que pueden llegar a ser del mismo tipo de generación, disfrutar la misma música, el mismo tipo de películas, recordar las generaciones cuando estaban, por ejemplo, ustedes en el high school, la preparatoria, la universidad. Entonces es como llegar a una persona tan cercana a ustedes que se entienden en gustos, en todo lo que vivieron y han sido contemporáneos. Va a ser una relación hermosa. Entonces el amor llega a sus puertas de una manera tranquila, diáfana y complementaria, recuerden eso. Y la carta de la cabra, la cabra de montaña es hermosa. Aquí justamente muestra a una cabra que está allá en un risco. Y uno siempre se pregunta cómo hizo para llegar allá. Si saltó y saltó y llegó y se paró justo en una piedrita pequeñita con sus cuatro patitas. Esta carta que va a la parte económica te dice, Pisces, lucha. Por más difícil que se vean los proyectos, siempre lograrás, porque la cabra anuncia eso, encontrar cómo ir escalando poco a poco en tus proyectos económicos. Por más difícil que parezca, recuerda, esa es la frase más importante que la cabra dice. Y no escondas para nada tus potenciales, pero sí cubre un poco tus temores. Todas y todos tenemos miedo. No hay una sola persona en el planeta que no los tenga. Pero algunas personas con miedo hacen las cosas. No importa, lo voy a hacer y a veces son bellas con su temor, ¿verdad? Y hay otras que el miedo las paraliza. Entonces esta cara te dice, miedo o no miedo, lánzate. Si tienes miedo, hazlo. Si hay momentos en que el miedo lo puedes utilizar para mostrar tu sensibilidad maravillosa. Por ejemplo, si tú eres un actor, una actriz, un cantante y estás en el escenario y tienes miedo, a veces incluso llorar de miedo ayuda al desarrollo del tema de la canción o ayuda a la actuación, ¿verdad? Es aprovechar nuestro miedo. Pero si de pronto eres una persona que tiene que dictar una conferencia relacionada con liderazgo, pero a pesar de eso le tienes pánico a la escena, entonces vamos a hacerlo, no importa qué. Y vamos a tratar de manejar el miedo simplemente haciéndolo. Porque existe una ley, fíjate, que se da en el mundo de las teorías de la física y de la psicología, que el miedo tiene un umbral. Es decir, la primera vez tendrás miedo, pero al rato será menos y luego menos. Entre más tú te expongas a la situación, más se va el miedo y más regresa la seguridad. Es imposible mantener una curva de miedo constante, es imposible. La culpa de ti es a bajar a medida que nos exponemos, entonces hazlo, así te tiembla la voz a la primera frase, pero la segunda no te templará. Mantente en el escenario y verás que triunfarás. Regálame un like si te ha gustado este video. Te doy muchísimas gracias por haber estado aquí viendo el video. Muchas gracias a mis suscriptores por apoyar mi trabajo. La comunidad de Universo Psíquico está creciendo y eso me hace tan feliz. Gracias por esas palabras tan lindas que me dicen, por sus comentarios. Esas palabras y esos comentarios me dan motivaciones constantes para hacer mis videos todos los días, para dar lo mejor de mí, para estar aquí para ustedes. Y lo más importante, yo y mi canal estamos aquí porque ustedes están allá. Gracias a ustedes nosotros existimos. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante. Recuerden que soy Elizabeth y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!